Sé que mi mami me traiciona, sé que mi mami no me adorra Siento que anda en otra cuestión, eso no es broma Sé que mi mami me traiciona, sé que mi mami no me adorra Siento que anda en otra cuestión, eso no es broma Yo no entiendo lo que pasa, se convierte para mí en una amenaza Ya no me acaricia, tampoco me abraza, me parece que abandonara mi casa Creo que me está mintiendo, de tremendos problemas se está metiendo Entonces Chelo Hormel está investigando, porque yo no doy con lo que está pasando Dicen por ahí que la vieron con Lulu, yo no lo creí, tuve que ver a un vudú Con su bola mágica yo vi el revulú, entonces imagínatelo tú, tú Tú no sabes nada, eso te lo cuento yo, ella me engañó Con otra mujer, no sabía que ella le gustaba ese placer No le importa el yo-yo, a ella le gusta el yo-yo Nada de palito que se mete en el hoyo Que se mete en el hoyo Sé que mi mami me traiciona, sé que mi mami no me adorra Siento que anda en otra cuestión, eso no es broma Yo la he visto con Mireia y Rosa también, pero el Culeparo andaba con Jacqueline Si tú no me crees, pregúntaselo a Raquel Oye, pregúntese uno escucha bien, ah Ella se cree que yo estoy ciego, pero, pero La vi besándose con otra, pensaba que no Ahora se casan de bodas, si me dicen que no paro, ese batido Sé que mi mami me traiciona, sé que mi mami no me adorra Siento que anda en otra cuestión, eso no es broma Sé que mi mami me traiciona, sé que mi mami no me adora Siento que anda en otra cuestión, eso no es broma Tú no sabes nada, eso te lo cuento yo Ella me engañó yo, como otra mujer No sabía que ella le gustaba ese placer No le importa el yo-yo, a ella le gusta el yo-yo Nada de palito que se mete en el hoyo Que se mete en el hoyo Que se mete en el hoyo Pechito a pechito, molló con bollito Pecito en la boca dice mi corito Que situación compay La que tenia en mi cuartito Pechito a pechito, molló con bollito Pecito en la boca dice mi corito Nada de palito que se mete en el hoyo Nada de palito que se mete en el hoyo Nada de palito que se mete en el hoyo Pechito, pechito, voy yo con hoyito Besito en la boca, dice mi corito La cuadrilla, poniéndole sabor cubano Compay, Santiago City Pancho, cuidado Sé que mi mami me traiciona Sé que mi mami no me atona Siento que anda en otra cuestión Eso no es broma Sé que mi mami me traiciona Sé que mi mami no me atona Siento que anda en otra cuestión Eso no es broma Oye, Adelón ¿Qué pasó, papá? ¿Qué tú opinas de esas mujeres que andan en calentico y chores cortos? Son una febre ahora Cada vez de una niña y hacen chores cortos, mira algo Me siento rico Cuando te veo en calentico yo me excito Y ahuyo a la luna como un lobito Y se me para que el corazoncito, mami Me siento suave, me siento rico Cuando te veo en calentico yo me excito Y ahuyo a la luna como un lobito Y se me para que el corazoncito, mami El tema que te traigo es sencillo Sobre la playa, el verano y los calenticos Mira, esa cosita tan cortica Inventó un diseñador y construyeron los modistas Dicen los médicos en una entrevista Que esos chores tan corticos son dañinos pa' la vista Que no hay hombre que se resista Que no hay hombre que se resista Es la opinión de todos los periodistas Y yo me siento suave, me siento rico Cuando te veo en calentico yo me excito Y ahuyo a la luna como un lobito Y se me para que el corazoncito, mami La playa llena de mujeres buenas Blancas morenas sobre la arena Con esos chores de pasarela Yo me hice el de la vista guarda Pa' no buscarme un problema Y complaciendo hacia mis sentimientos De esta manera tú estallales Que no hay hombre que yo le digo que yo Me siento suave, me siento rico Cuando te veo en calentico yo me excito Y ahuyo a la luna como un lobito Y se me para que el corazoncito, mami Chores azules, amarillos, rojos Este negro ahí en la arena sueldo como pelo al trojo La verdad mis manos se me iban los ojos Pero mi mujer allí que no me dejaba solo me decía Ella negro no pase pena Pa' que tú la mira a ella si yo estoy bastante buena Y yo le dije así de esta manera Cuando las veo en chores cortos tú no sabes que yo Me siento rico, me siento rico Cuando te veo en calentico yo me excito Y ahuyo a la luna como un lobito Y se me para que el corazoncito, mami Oye mi hermano lo que te digo es poco Tú tenías que estar allí pa' que te volvieras loco Las veía y me daban unos sofocos Me bajaba la presión se me ponía malo el toco Y la gente preguntaba Que ese alboroto Ese tipo está quemado si no le falta poco Y yo le dije oiga no me formen poco Cuando las veo en chores cortos ustedes no saben que yo Me siento rico, cuando te veo en calentico yo me excito Y ahuyo a la luna como un lobito Y se me para que el corazoncito, mami Señores esto es lo concluyente El que tenía en su cerebro lo que deseaba en sus tiempos Y el cogió a su piñón La llevó para su casa y le compró un calentón Tanta fue la sensación Que a las tres de la mañana se le paró el corazón Como en cola se fundió Que se murió Pero aún yo sigo vivo para decirte que Me siento rico, cuando te veo en calentico yo me excito Y ahuyo a la luna como un lobito Y siempre para que el corazoncito, mami Oye Messi, Robinson y Angelón Los súper comercialísimos Con cola loca real Todo el mundo por la misma senda Tu sabes Pensaban que me iba Hay cola loca todavía Pa mucho rato Se me olvidaba Mas antes Me coge Me coge el trillo Me coge el trillo Me coge el trillo Ya 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 A mi me gusta que las chicas sean guerreras Chinas las caderas y que las tangas las tenga afuera Que sean sexy Que me vuelvan crazy Y que en la cama se conviertan en bandera Chicas seductoras Chicas luchadoras Las que todo el tiempo van dando las bocas Apurate mami Que llegó tu papi Pon tu movimiento pa' que le de tu calapis Chicas que le jura provocar ellas son locas En la discoteca mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder vengaquear ay 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 Chicas comía que le gustan los de ellas son locas De la discoteca mira que son guay Vamos And ichama pa' soltarte mujer Y poder vengaquear ay 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 Míralas como repellan Bien apretan ahí con mi papis estrellan Poniéndole un ba'o que le gustan a ellas Que se despierta el niño que las atropella Crazy blit Míralas como se entonan Tomiendo las caderas son unas cabronas Haciendo te mostitat que te emocionan Después vienen tra' tanto como una antaxia Leona, crazy girl Chicas que le gusta provocar, ellas son locas En la discoteca, mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder bellaquear, ayayay Chicas que le gusta el mono, ellas son locas En la discoteca, mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder bellaquear, ayayay Mira como se mueven, mira como se entonan No te amares tú y muévete que te coja la rueda Llévatela pa' la pista sin que nadie te vea Métela la mano pa' dentro y saca la tanga pa' afuera Chica te dice, duele, dice Saca la mano dura, cójela, vuelve a meter pa' que ella vea que tú eres su mano Tú eres todas las nenas Tú eres quien contra la dura, es el rey de la discoteca Chicas que le gusta provocar, ellas son locas En la discoteca, mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder bellaquear, ayayay Chicas que le gusta el mono, ellas son locas En la discoteca, mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder bellaquear, ayayay Míralas como repeña Mieras penadito junto a ti se estrella Poniéndole tumbao que le gusta a ellas Que se despierte el niño que las atropella Crazy girl Míralas como se entonan Comiendo las caderas, son unas cabronas Haciéndote cositas que te emocionan Después quieren tragarte como una leona Crazy girl Chicas que le gusta provocar, ellas son locas En la discoteca, mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder bellaquear, ayayay Chicas que le gusta provocar, ellas son locas En la discoteca, mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder bellaquear, ayayay Chicas que le gusta provocar, ellas son locas En la discoteca, mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder bellaquear, ayayay Chicas, dime que le gustan con ellas Son locas, en la biblioteca Mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder bellaquear, ayayay Chicas, que le gusta provocar Ellas son locas, en la biblioteca Mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Y poder bellaquear, ayayay Chicas, dime que le gustan con ellas Son locas, en la biblioteca Mira que son guay Vamos pa' mi cama pa' soltarte mujer Representando a Santiago de Cuba A LC Flow Pa' todas las churas ¿Quién va a escapar con estos mandos? El Lomine Cross Y para los troncadores Y tú, si estás dando la noche Y yo, peleando con mi reggaeton Oye, no es que tú no quieras Es que tú no sabes Ven que te voy a enseñar Véate Esta noche vamos a vacilar Desnúdate Ponte tu mini Vamos a pelear Véate Esta noche vamos a vacilar Desnúdate Ponte tu mini Vamos a pelear Yo no sé qué rayos a mí me pasa contigo Que te veo desnuda sin bajarte el vestido A la verdad que yo quisiera ser culpido Pa' meterte un rechazo en el centro del nido Y no, me mido pa' partirte era Te digo Que te tengo sentencia Te pido Que escucho a tu maniático El verdugo que me azota con su lático Pégate Esta noche vamos a vacilar Desnúdate Ponte tu mini Vamos a pelear Eh, 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 eh Oh, 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 oh Pégate Que esta noche hay perreo en el paris, mujer Eh, 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 eh Oh, 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 oh Pégate Que esta noche hay perreo en el paris, mujer Soy el bandito más buscando por víctimas en el sexo A mi lista, mami, yo te anexo Dime qué tú crees de estos matadores Si somos, no somos los mejores matones Que la discoteca buena te la pones loca Tu forma de moverte me provoca Soy el que te sufoca Pégate Que esta noche hay perreo en el paris, mujer Que esta noche hay perreo en el paris, mujer Pégate Que esta noche hay perreo en el paris, mujer Eh, 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 eh Oh, 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 oh Pégate Que esta noche hay perreo en el paris, mujer Mami Abrázame fuerte Apriétame y no me sueltes Justo hasta la muerte Tú y yo bailando con mis reguetones Tapándole la boca a los bocones Al que le duela Que sufra, que llore Mario Guasi, Yuma y como disparan En dos, tres cañones Pégate Que esta noche vamos a vacilar Desnúdate Ponte tu mini y vamos a perrear Pégate Que esta noche vamos a vacilar Desnúdate Ponte tu mini y vamos a perrear Eh, 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 eh Oh, 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 oh Pégate Que esta noche hay perreo en el paris, mujer Eh, 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 eh Oh, 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 oh Pégate Que esta noche hay perreo en el paris, mujer Y tú sentada toda la noche Y yo bailando con mi reguetón No es que tú no quieras, no es que tú no quieras, es que tú no sabes de que te voy a enseñar Oye, Ale, ahora sí que la partimos, pai ¿Qué tú crees? Vamos allá, pa' todas las gatas, santiaguera Ailece Baby Esta noche quiero verte danzar hasta el amanecer, amor Quiero ver mover tu cuerpo, señorita Muérdete con el ritmo Conta yo si suelta la energía que viene de ti Quiero ver mover tu cuerpo, señorita Muérdete con el ritmo Conta yo si suelta la energía que viene de ti Dale mami, dame descontrol, deja la timidez, calienta como el sol Ponte a sandunguial, muévete sexual No te aburras que tú llevas sangre tropical Tu amiga donde estás, deja la soledad, ven conmigo a perrear Vamos a la oscuridad, aprovechate de mí, chula follow me Va a poner tu cuerpo y el mío caliente Danza, pero no conmigo Danza, oye lo que digo Danza, yo seré tu abrigo aunque haya calor Danza, ver a tu alma Danza, que la vida es corta Danza, si baila conmigo yo seré feliz Quiero ver mover tu cuerpo, señorita Si, muérdete con el ritmo Conta yo si suelta la energía que viene de ti La química de la locura De la regalo pa' te activar tu figura Dale soltura Mami, tú sí que me encantas Me gusta como tú me miras y como te adelantas Seguramente tu mamá piensa que tú eres santa Pero no sabes que tú eres candela y que el dolor aguanta Yo provoco la emoción, mucha tentación en esta cuestión Yo soy el campeón, que vacilón A toda la femenina le dedico esta canción Listen to me, baby Padrillo una vez más haciéndote danzar Por eso, escucha Quiero ver mover tu cuerpo, señorita Muérdete con el ritmo Conta yo si suelta la energía que viene de ti Quiero ver mover tu cuerpo, señorita Si, muérdete con el ritmo Conta yo si suelta la energía que viene de ti Lúcete, muévete, ven a mí, gózalo Dale que serás tú que me llenes de ilusión Lúcete, muévete, ven a mí, gózalo Dale que serás tú que me llenes de pasión Alza la mano si te gusta este clan Alza la mano, ya llegué, ya llegué Alza la mano si te gusta este clan No hay límite, no hay límite Alza la mano si te gusta este clan Alza la mano, ya llegué, ya llegué Alza la mano si te gusta este clan No hay límite, no hay límite Danza, pero no conmigo danza Oye lo que digo, danza, yo seré tu abrigo aunque haya calor Danza, lena tu alma, danza, que la vida es corta Danza, si bailas conmigo yo seré feliz Quiero mover tu cuerpo, señorita Vuelvete con el ritmo, contra Dios y suelta la energía que viene de ti Quiero mover tu cuerpo, señorita Vuelvete con el ritmo, contra Dios y suelta la energía que viene de ti Que viene de ti Que viene de ti Que viene de ti Guadilla, publicando corazones Vale, vamos a meterlo Represento Santiago City Seguro que estoy cansada, no he hecho más lágrimas por ti A veces no comprendo tu forma de hacer feliz A alguien que te estima mejor que yo te estimaba Apercátate que ya no vales nada Eh, santo maltrato, date cuenta de que me es La que te habla tiene mucha validez Oye, no te confundas, pues mis cosas son profundas Mi mirada arrepentido, hasta el fin te tuve que sí Ni un golpe más, papacito, ¿hasta cuándo? Los hombres como tú siempre se cruzan de bando Mi mirada maltrata, te gozan fascinando Y si no me gusta Ay, esto me sofoca, me está volviendo loca Te mueres descargándome si me pinto la boca Que este está muy corto, que no camines así Que al final de la jornada no eres solo para mí Te tengo que aguantar que siempre me llegues tarde Cuando tú regresas no puedo estar en la calle Están ríos rígamente con tremenda maldad Y lleno de brillitos que ya no te caben más Ay, maldito seas, me tienes sulfada Viviendo esta vida loca con su loca realidad Y ahora te pregunto hasta dónde llegarás Acaso no te das cuenta de que no soporto más Como si también entiendo Ay, no me toque ahí Déjame pasar del veine No me toque ahí Acaso estás acelerando Ves que ya no te vas Pero que tú no me toques Pues mira, no me toque ahí Vengo con toda mi emoción No me toque ahí, papi Y me voy a separar Ah, pues no me toque ahí Así, créeme que contigo yo no puedo No, no, no me toque ahí Muchos veces te dije que antes de hacerlo Tenías que tocarme muy bien Que esta unión de nosotros le siga falta No, no me toque ahí Aguanta, aguanta, negra Eso no es así Deja que te explique lo que está pasando aquí Explicame, tú estás loco Que si te aguanto la muela Pues me coge toda la rueda y... La rueda te toque tanto Y acaso no captaste que aquí tú, hombre, soy yo ¿Qué? El que te enseñó la murumba de la vida Cuando eras una bambina Sí, empezó Eso fui yo Que cicatrizó sin importar de salto afuera Tuya raíz, tus heridas, guerra Solo yo Jamás nadie te ayudó A que encontraras lo perverso tras salida Ay, Dios mío Que no flora yo Sé que te vas a topar con uno Cuando salgo zote Yo siempre arrepentía Pues me fui igual que Dios Ok, ¿y luego qué? ¿Tú quieres que yo haga? Que me quedes sin ganas Aguantándote sermones Continada en una cama Que vaya arrodillada Donde te encuentras tú Para hacerse maravilla ¿Quién tú eres, Robin Hood? Sí No me digas Llega No me digas Mira, me obstinan tú lo estupideces Que tu povería Ya no eres ninguna niña No somos tremendas riñas Te digo aquí por gusto No me Te causas un disgusto Que ya tengo bastante Con lo que me hiciste antes No es fácil Mejor es un castigo Por eso No me soporto No puedo más contigo Por eso Oye, muchacha Que fula Tú me has salido Por eso Eres un diablo No, si por eso Es que te digo que ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ay, mamita Mira, entiende No, no me toque ahí Déjame pasar del peine No me toque ahí ¿Acaso estás acelerada? ¿No ves que ya no doy más? Porque tú no me comprendas No me toque ahí Te encontré la emoción No me toque ahí Pero ya se paró Ah, pues no me toque ahí No es fácil Créeme que contigo yo no puedo No, no, no No me toque ahí En cualquier momento recojo y me voy echando Son tus problemas, papito Si quieres tumbarme y tumba Más ten mucho cuidado Y no me toques Una funda Mira, graba por aquí Si quisiera tú me mire Desde el visor, hermano Ya sabía yo Que eso es lo que tú querías ¿Cómo fui tan cómodo? Oye No me di cuenta Mira, mira Que si de un principio Me imagino tal cual ¿Qué lograrías matarme Si yo no me precipito? Tú no eres mi prototipo Ay, tampoco tú eres mi tipo Además soy una menor Y mi central es tuvecito ¿Qué te has creído? Ay, que mi central es tuvecito Oye, estate tranquila Te prendo con gasolina No me calles Uy, desaparece la mi vida Está bien, ganaste Pero después no digas Que no aguantas a este niño Cántate de echarle en ti Ya ven, señores Una mujer obstinante Que con sus dominaciones Termina por doblegarme Soy un bacano Ay, más te vale Porque ahora Adelántate Tres buscando comer Ay, mami También entiende No, no me toques ahí Déjame pasar del peine No me toques ahí ¿Acaso estás acelerada? No ves que ya no ve más Porque tú no me conté No me toques ahí Vengo con toda mi emoción No me toques ahí Mi reloja se paró Ah, pues no me toques ahí No es fácil Créeme que contigo yo no puedo No, no, no me toques ahí Ay, mami, me entiende No me toques ahí Déjame pasar del peine No, no me toques ahí ¿Acaso estás acelerada? No ves que ya no ve más Porque tú no me conté No me toques ahí No me toques ahí Vengo con toda mi emoción No me toques ahí Mi reloja se paró Ah, pues no me toques ahí No es fácil Créeme que contigo yo no puedo No, 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 no No me toques ahí No Yo, yo, yo Siento el flow Esta es la diferencia, mami Un cubano más Haciendo de la suya Me vengo Todos los días a la playa Mirando a todas esas locas Tirada en la toalla Y por eso te digo Ay, ay, ay Vengo De una esquina a la otra Mirando a todas esas botas Tirada en la toalla Y por eso te digo Ay, ay, ay Sanzunga Esta mujer es lo que tiene Sanzunga Esa mujer es lo que tiene Sanzunga Y ya levantan a los muertos de la tumba Oye Sanzunga Esa mujer es lo que tiene Sanzunga Esa mujer es lo que tiene Sanzunga Y ya levantan a los muertos de la tumba Oye Tú caminas por la arena La vez blanca, china, trigueña, morena Tirada en la toalla Echándose crema Ay, ay, ay ¿Cómo no se la echara yo? Tú caminas por la arena No hay ninguna mala Todas están buenas Tira en la toalla Echándose crema Ay, ay, ay ¿Cómo no se la echara yo? Sanzunga Esa mujer es lo que tiene Sanzunga Esa morrena es lo que tiene Sanzunga Y ya levantan a los muertos de la tumba Oye Sanzunga Esa mujer es lo que tiene Sanzunga Esa morrena es lo que tiene Sanzunga Y ya levantan a los muertos de la tumba Caminar como un estilo, pero yo a mis dientes echándole filo Si todas me gustan, a todas les digo Oye mami, como yo no fuera ese hilo Caminar como un estilo, por debajo el agua como las vigilo Cuando salgo a flote de nuevo les digo Oye mami, como yo no fuera ese hilo Esa tonta, esa mujer es lo que tiene que ser Esa tonta, esa morrena es lo que tiene que ser Esa tonta, me levantan a los muertos de la tumba Oye Esa tonta, esa mujer es lo que tiene que ser Esa tonta, esa morrena es lo que tiene que ser Esa tonta, me levantan a los muertos de la tumba Oye Me vengo, todos los días a la playa A lo que si, a todas esas rocas Tirada en la toalla y por eso te digo Ay, 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 me vengo Oye mami, de la esquina a la otra Saben que si, a todas esas rocas Tirada en la toalla y por eso te digo Ay, 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 san Esa tonta, esa mujer es lo que tiene que ser Esa tonta, esa morrena es lo que tiene que ser Esa tonta, me levantan a los muertos de la tumba Oye, esa tunda, esa mujer es lo que tiene que, esa tunda, esa morreta es lo que tiene que, esa tunda, que ya levantan a los muertos de la tumba, oye. Yo me vengo, yo me mami que me vengo, ya tú sabes que yo vengo, a la playa por ver de ti. Yo me vengo, yo me mami que me vengo, ya tú sabes que yo vengo, a la playa por ver de ti. Oye, oh, hey, no, la playa por ver de ti, no, la playa por ver de ti. Cuando es una presumida, sofocante y validosa Que decía que con ella la mecánica era otra Y no era con dinero, ya no la caminaba Que mejor andaba sola Estuve a mucho tiempo dando puertas al asunto Quería equilibrar mi economía hasta el punto Estuve pensando, neuronas quemando En una realidad que la chiquita estaba ¿Qué voy a hacer? ¿De qué forma yo me robo esta mujer? Puede suceder Si un cuerpo quiero llenar de placer Y yo lo haré Estuve disponible para invitarla a darle Era una obsesión, no me dejaba dormir Sé que no podía contar con la de su tipo Pero me gustaba como aparte su jueguito y yo Yo no miraba como la cintura ella movía Y yo soñaba entonces lo que luego faltaría Le celebraba todas las gracias que hacía Yo pensé yo lo que esperaba que pasara Fue hasta mi cama al final de la jornada Ella se sintió que estuvo más que bien pagada Y a mí no me cuadro porque no fue lo que esperaba Yo pensé La apariencia no me engañan y esta vez Vuelvo a tropezar y con el mismo pie Ya nada puedo hacer Con esa mujer Y hoy no recuperaré El tiempo se me fue, se fue Tú quieres que regrese a ti Fue largo el tiempo que perdí Y ahora me escondol de ti No vive nadie Y ahora me escondol de ti No vive nadie Tú quieres que regrese a ti No vive nadie Fue largo el tiempo que perdí No vive nadie Y ahora me escondol de ti Me andas llorando por ahí Me parece que la supe trabajar Ahora me prefieres sin cobrar No me pides nada, es tan desesperada El destino de una vuelta y juego una mala pasada Ahora yo me escondo y ella buscó entre la gente Ya no importa que sea un tipo común y corriente Parece que le tiene el pute sato de traste Ahora me discute y no la puedo complacer Los medios de interés en este siglo se acrecentan Están listas informando de que este es cuando la venta La situación es crítica, más no hay que exagerar Porque el espíritu al mar es más que lo material Tú no eres el tránsito para andar pegando muchas Ya muchos en la vía, háblame de tu conducta Todos tienen presión pero tú estás muy cara Te llevan a la caminos y tú en la juzgada Ahora soy yo, el hombre que te falta, el que busca Siempre por todas partes, parece que nadie te soportaba hace rato Y ahora te goza, te goza, golpe tus zapatos Y te acérdate con poco cuando la tiras buena Si estás poniendo vieja y ya tu compara no suena Pensate que necesita que tu tiempo termino Y ya no quiero por la que tu cana va al paso Tú quieres que regrese a ti Fue largo el tiempo que perdí Y ahora me escondo de ti Y andas llorando por ahí Tú quieres que regrese a ti No vive nadie Fue largo el tiempo que perdí No vive nadie Y ahora me escondo de ti No vive nadie Y andas llorando por ahí No vive nadie Si luchaste amor eterno Si luchaste tú por mí Si tu amor fue tan sincero Lo que te queda de mí Si luchaste amor eterno Si luchaste tú por mí Dime Dime Si tu amor fue tan sincero Dime Lo que te queda de mí Sabiendo Que yo fui chamaco cara estoy creciendo El que enloquecía todos tus sueños Que formaba parte de tus sentimientos Lento gesto Pero pero sabiendo Que por mí luchaste con todo tu esfuerzo Aunque nunca estuve interesado en esto Quiero que sepas que ahora yo estoy sufriendo Por tu amor yo 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 No puedo dejar que fuiste dueña de mi final ¿Qué voy a hacer para que tu me vuelvas a amar? Dime Si luchaste amor eterno Dime Si luchaste tú por mí Dime Si tu amor fue tan sincero Dime Lo que te queda de mí Dime Si luchaste amor eterno Dime Si luchaste tú por mí Dime Si luchaste Dios Si tu amor fue tan sincero Dime Lo que te queda de mí Es que te quiero Dime De mi abrazo amor Y es que te extraño amor No puedo mirar, quiero buscar, para saber, si algo de mi te queda mujer, quiero recordar, la realidad de nuestro amor, ella me quiero, quiero que tu seas algo sincero, que me de tu vida como yo quiero, que lo nuestro renaciera de nuevo, óyeme, óyeme, óyeme quiero, volver a sentir el calor de tu beso, sin la desnudez de tu cuerpo, quiero, que me de tu amor, cuando todo tu deseo, óyeme, óyeme, no puedo negar, que fuiste dueña de mi final, que voy a hacer, para que tu me vuelvas a amar, si luchaste amor eterno, si luchaste tu por mi, si tu amor fue tan sincero, lo que te queda de mi, si luchaste amor eterno, si luchaste tu por mi, Si tu amor fue tan sincero, lo que te queda de mi, es que te quiero, es que te extraño amor, Si luchaste amor eterno, si luchaste tu por mi, si tu amor fue tan sincero, lo que te queda de mi, si luchaste amor eterno, si luchaste tu por mi, Si tu amor fue tan sincero, lo que te queda de mi, si luchastela Yo, tus padres dicen que yo soy un bandolero Ellos no saben que yo soy el veneno que te mata Ya sé que ellos piensan que soy un bandolero Y que a ti te tienen como señorita Ya sé que tu padre me tiene ficha O no se dan cuenta que yo soy el hombre que te cita Ya sé que ellos piensan que soy un bandolero Y que a ti te tienen como señorita Ya sé que tu padre me tiene en ficha O no se da cuenta que yo soy el hombre que necesita Diles que soy yo quien te mata Y que te cuido más que a mi propia gata Que cuando estás conmigo te subo a la cima Y que a todas mis canciones tú me le das rima Diles que soy el hombre que esperabas Con el que noche tras noche soñabas Que no existe nada que me haga borrarte El que cuando vienes herida rápido te sana Diles que tienes una cita conmigo esta noche Y que no aguanta las ganas de besarme Que cuando te tengo me convierto en tu duende Y que soy yo quien te hace sentir mujer Ya sé que ellos piensan que soy un bandolero Y que a ti te tienen como señorita Ya sé que tu padre me tiene en ficha O no se dan cuenta que yo soy el hombre que te cita Ya sé que ellos piensan que soy un bandolero Y que a ti te tienen como señorita Ya sé que tu padre me tiene en ficha O no se dan cuenta que yo soy el hombre que te cita Nunca fui lunático, siempre muy romántico Y tu papá me tiene a mí como un problemático No seré perfecto yo, pero soy fantástico Dile a tu mamá que yo no soy ningún maniático Ellos quieren para ti Un hombre más clásico Que tenga una mansión Carro automático Pero como soy pobre déjame aclarártelo Tengo un corazón y si quieres puedo brindártelo Así que, echa pa' acá mamá No se dan cuenta que yo soy el hombre que te cita Ya sé que ellos piensan que soy un bandolero Y que a ti te tienen como señorita Ya sé que tu padre me tiene en ficha O no se dan cuenta que yo soy el hombre que te cita Oye, dile a tu papá Y él también fue hoy Dice Y yo tengo un corazón igual que él Dice Y que a la larga la cuesta yo soy el tivo Tú, echa pa' acá mamá Tardo o temprano sabrán que tú andas retozando conmigo Déjate Si como quiera le dirán que eres mi gata y yo tu menino Tú, echa Tardo o temprano sabrán que tú andas coqueteando conmigo Déjate Si como quiera le dirán que eres mi gata y yo tu menino nena Oye veneno Vas a tener que conversar a fondo con el padre de esa chica mi hermano Porque eso no puede seguir así En realidad que no Fue veneno que no te lleven tan recio Oye Con Basi Pinter Brennan Y que vaya a verte la lírica Ya tú sabes Fúbate conmigo esta noche Vamos pa' la calle nenea a formar el desorden Fúbate conmigo esta noche Sé que tus padres no me quieren pero yo soy tu hombre Fúbate conmigo esta noche Vamos a salir de la mano sin que nadie se asombre Fúbate conmigo esta noche Tú lo haces baby Grito tu nombre Fúbate conmigo esta noche Ven con tu papi linda No me reproche No me reproche Si tus padres no me quieren porque no tengo coche Te invito esta noche A salir al ponche Estoy loco porque dale broche de tu ropa Ven conmigo de frente loca Nena que está loco porque coge la boca Que tanto me provoca Se enfoca mi cuerpo cuando me mira Estoy loco porque a este arriba Si me das un chazo te rasco mamá Me derrito por tener tu cuerpo en la cama Me derrito y te quiera con muchas ganas Penetrales queridos en tu bandido mamá Bajar lentamente por todo conmigo Es lo que tu siempre has soñado conmigo Nena Fúbate conmigo esta noche Vamos pa la calle nenea por mares de solde Fúbate conmigo esta noche Sé que tus padres no me quieren pero yo soy tu hombre Fúbate conmigo esta noche Vamos a salir de la mano sin que nadie se asombre Fúbate conmigo esta noche Si no lo hace baby Grito su nombre Fúbate esta noche Vamos a formar este solde Tira pa'lante que tus padres se asombre Salte el muro mamita como un cancuro Hazlo por tu papi y mami piensa en el futuro Vamos a hacerlo como Romeo y Julieta Vóntate en la bicicleta Yo freno con la chacleta Vamos a dar lección a esta historieta Sé que a tu padre tu respeta porque tiene una escopeta Esta madrugada te viene conmigo completa Esta muñeca de los pies a la cabeza como Teresa La princesa Fúbate conmigo esta noche Vamos pa' la calle nenea por mares de solde Fúbate conmigo esta noche Sé que tus padres no me quieren pero yo soy tu hombre Fúbate conmigo esta noche Vamos a salir de la mano sin que nadie se asombre Fúbate conmigo esta noche Si no lo haces baby grito tu nombre Que yo soy el hombre que te gusta y te ajusta a mi sistema Cuando estás en mis brazos sabes que no hay problema Hasta te vuelves una nena Te beso como un hombre nunca te ha besado Y me dice que no quieres irte de mi lado Y eso me arrebata como te pones sata Si tus padres te vieran como te pones coqueta Cuando estamos solos de brillar los ojos Con todo lo que yo hablo yo me despojo Quiero ser el amigo señor de tus nidos De pobreza te pide que te jugues conmigo Hey! Bolle Ale! Bolle! Bomba sin Mr. Brennan! Bomba sin Mr. Brennan! Que callador de la lírica! Santiago de Cuba! Toma! Fúbate conmigo esta noche Vamos pa' la calle nenea por mares de solde Fúbate conmigo esta noche Sé que tus padres no me quieren pero yo soy tu hombre Fúbate conmigo esta noche Vamos a salir de la mano sin que nadie se asombre Fúbate conmigo esta noche Tú lo vas a hacer baby Grito tu nombre Fúbate conmigo esta noche Fúbate conmigo esta noche Fúbate conmigo esta noche Fúbate como pasa mi temprana mama Fúbate conmigo esta noche En el 2004 eh Que tu crees Fúbate conmigo esta noche Ahora si ¡Ja, ja, ja, ja! No sé por qué te empeñas Vuelvo a ti, ya me vas Recuerda ya Vas perdonando que mi corazón sigue siendo la única Y arrodillado tú tienes que verme pidiéndote suplicas Haces muy mal al creer esas cosas que son tan estúpidas Yo ni soñando vuelvo a tu cama y mamá perdona Pero ya no me controlas Dile que es verdad que no tengo coche Que me arroba a maria con grande noche Que la quise mucho pero con calma, anda Dile que ella ya no manda Dile que se deje de tanto alarde Que no se arrepienta que ya es muy tarde Dile que otra casa ya está en mi techo Y que ya se ha ganado hasta el derecho Dile, dile que la rumba no es como ayer Dile que ya pienso en otra mujer Dile que ya tengo otra falda que me hace perrear hasta el amanecer Dile que la rumba no es como ayer Dile que ya pienso en otra mujer Dile que ya tengo otra falda que me hace perrear hasta el amanecer Ayer, soñaba con esa mujer Ayer, queriendo olvidar el ayer Ayer, al punto de enloquecer Me fui pa' la calle a buscar el placer Ayer, soñaba con esa mujer Ayer, queriendo olvidar el ayer Ayer, al punto de enloquecer Me fui pa' la calle a buscar el placer Dile que las cosas cambiaron mucho Que cada caramelo va a su cartucho Que no me interesa lo que ella piensa Si ahora soy el dueño de otra princesa Dile que no finja sus sentimientos Si a cada bandolera tiene su tiempo Dile que sus lágrimas no me ablandan Y que las chicas platican No me enganchan, no Dile que soy yo, el de rebuleo Que con las chicas Mickey, doping plineo Que ni lo sueñe, que no hay perreo No Que sus palabras locas yo no las creo, no Dile que la rumba no es como ayer Dile que ya pienso en otra mujer Dile que ya tengo otra falda que me hace perrear hasta el amanecer Ayer Dile que la rumba no es como ayer Dile que ya pienso en otra mujer Dile que ya tengo otra falda que me hace perrear hasta el amanecer Ayer Soñaba con esa mujer Ayer Queriendo olvidar el ayer Ayer Al punto de enloquecer Me fui pa' la calle a buscar el placer Ayer Soñaba con esa mujer Ayer Queriendo olvidar el ayer Ayer Al punto de enloquecer Me fui pa' la calle a buscar el placer Esto es complicidad Con Washi Con Yuma Karen LC Vamos allá mujer Siéntelo Si pa' la que la ALC Ares La cuadrilla Blanco ma' Disparando como en el oeste Fue lo me Me Para la Parazulera Dime mamacita dime quien llego Llegaron los locos del ama de coco Llegaron los locos del ama de coco Llegaron los locos del ama de coco Pa' que no adivina cuánto es de un mazo Llegaron los locos del ama de coco 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 Dime mamacita dime quien llego Llegaron los locos del ama de coco Esta noche ты conmigo Lady genial Miraremos las estrellas de madera Venos viene al guiar porque esas lo quieran Vamos a sentirnos very happy, vamos a sentirnos very crazy Yo estaré contigo toda la noche pa' que goces conmigo Ven que te voy a dar tra, tra, vengo solo por detrás, tra Ven que te voy a dar tra, tra, vengo solo por detrás, tra Mueve tu cintura, muévete sexual, movimiento de lo original Ven que lo pa' cosas conmigo que trae la coja, suéltate conmigo y verás Mueve tu cintura, muévete sexual, movimiento de lo original Ven que lo pa' cosas conmigo que trae la coja, suéltate conmigo y verás Dime mamacita, dime quién llegó, llegaron los locos del ama de coco Pa' que no adivinas cuánto es tu mazo, llegaron los locos del ama de coco No llegaron los locos del ama de coco Llegaron los locos del ama de coco Llegaron los locos del ama de coco Dime mamacita, dime quién llegó, dime mamacita, dime quién llegó Llegaron los locos del ama de coco Mami Mueve tu cintura bellaca, que tu cinturita me arrebata Mami Pégate con felón hasta abajo, que esta noche se fue el morgelajo Pégate, 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 mueve tu cúcu Pégate, 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 mueve tu cúcu Dime mamacita, dime quién llegó, llegaron los locos del ama de coco Pa' que no adivinas cuánto es tu mazo, llegaron los locos del ama de coco No te den la locos del ama de coco, llegaron los locos del ama de coco Dime mamacita, dime quién llegó, llegaron los locos del ama de coco Shining Vamos a revolver las pilas Y aquí sabe Y aquí sabe Este es para las yales, que quieren amarita, el peor eso no vale La verdad, la calle toda Hay que oficial y por la noche en los juritos que parecen animales, males, males, males Vamos, hay bien claro que se forme el relajo El que no quiera reggaeton lo mandan pa' el Que empiece el payú, apaquen la blu Quiero que la nena forme en el revolú Que empiece el ponche, prendanlo esta noche Mujeres remeneando hasta azotar el broche Y los va flechando candela Vamos hasta abajo con mi cabrena Nena, mire, bailen bien mis perreos Me excitan cuando su cuerpo entra en meneo Nena, mire, bailen bien mis perreos Vamos hasta abajo que llego el sandungueo Nena, mire, bailen bien mis perreos Me excitan cuando su cuerpo entra en meneo Nena, mire, bailen bien mis perreos Vamos hasta abajo que llego el sandungueo Llegó el terror de todos los artistas Mite Bren el gladiador el que prende la pista Esto va dedicado pa' los fuerevistas Y pa' las nenas masoquistas Las que cuando están durmiendo quieren sandunga Las que sienten un bajo y se derrumba Las que bailan reggaeton arriba de una tumba Vamos a formar de nuevo la rumba Muévete mamita que me pone mal Mueve tu cadera que me hace excitar Y con mi ritmo perreo te hago babiar Mr. Brennan vuelve a atacar mami Muévete mamita que me pone mal Mueve tu cadera que me hace excitar Y con mi ritmo perreo te hago babiar Mr. Brennan vuelve a atacar mami Mueve tu cadera que me hace excitar 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 Y con mi ritmo perreo te hago babiar Mr. Brennan vuelve a atacar mami Mueve tu cadera que me hace excitar 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 Nena, mire el baile bien mi perreo, me excitan cuando subo el buen trae meneo Nena, mire el baile bien mi perreo, vamos hasta abajo que llego el sandugueo Mister Brennan, el playador de la vida, atacando de nuevo Ale, el señal de papi Yo, satiras de plomo, partiendo lomo Eso es fácil, loco, partando, coge el peso de mi prima Me dijeron que cayó un nen, que está buscando la forma de empacarme Pero no sé, si es usted, que me pone a prueba para incomodarme Tal que sea, le enseñaré, le demostraré lo que es cantar un reggae Te esperaré, voy a conocerte, ven con cien si quieres ser Soy el gringo que te la que introduce, el encargado descender y apagar luces En el vientre de tu madre te puse, pa' que no sea la menorcita y seas tú quien me aguses Mi corazón late, pero no tiembla Vengo preparado para ti y tu wempa, en ese género como tú soy temba Sofa no es tan caliente como pa' quemar mi bempa Y hay unos perros que están ladrando, satos que se están desgargantando Se creen que al mundo están enterrando, satos, su amo les está hablando Me dijeron que cayó un nen, que está buscando la forma de empacarme Pero no sé, si es usted, que me pone a prueba para incomodarme Tal que sea, le enseñaré, le demostraré lo que es cantar un reggae Te esperaré, voy a conocerte, vengo cien si quiere usted Le digo usted, aunque no se lo merezca Soy Guillermo, pero vengo sin ballesta Mi mano ponte un arma, aunque no lo parezca Si no la voy a dar, pues Kobi me la presta No salgas a la calle, nunca te ocurrezca Esa es la hora que escojo para mi pesca Quiero que reces antes de que fallezcas Pues la que se merezca Esa que dijo que un saco me faltaba Se refirió a mi porque Grina maltrataba Cambio de ruta para ver si me chocaba Pero se le olvidó que eras conmigo, con quien mamaba Nunca diré lo que le hice Aunque lo que le hice le duele Vamos a dejar esto bien claro Miedo, si no tenemos opacado Me dijeron que cayó un nen Que está buscando la forma de empacarme Pero no se, si es usted Que me pone a prueba para incomodarme Tal que sea, le enseñare Te demostraré lo que es cantar un reggae Te esperare, voy a conocerte Ven con si es si quiere usted Tu final se encuentra en mis manos El halcón se come al gusano No podre brindarte la mano Porque te crees que tienes el control cubano Si eres un underground por la boca Tienes que hacerlo por las manos Y aunque lo sellas por las manos El halcón siempre se come al gusano Yo, esto es pa' mi Gringa menos Mira, mira como sufren Yo, esto es pa' mi Pa' mi gente Ven, me dijeron que cayó un nen Que está buscando la forma de empacarme Pero no se, si es usted Que me pone a prueba para incomodarme Tal que sea, le enseñare Te demostraré lo que es cantar un reggae Te esperare, voy a conocerte Ven con si es si quieres ven A ver Llegamos con sweet Y mi tiempo no se acaba Mi tiempo no se acaba Así que tú mantente No me importa la edad Si tienes 15 o 20 Yo brinco como quiera Yo soy un demente Afíjate conmigo Y te daré excelente Se me alzaba tu migao Pero tú si le sabes estar Alzando un tibú Pero yo que bien no lo creo Con tu pantalón caliente Eso obliga y no se te arroja Dale, me digo que tú, tío Eres tú, tú Solamente tú, tú La que me acelera cuando mueves el tú, tú Eres tú, tú Solamente tú, tú La que me arrebatan cuando mueves el tú, tú Yo, yo sé que te gustan las cervezas, hermano, y también Llama a todas tus amigas y que pasen de cien Habrá bebidas, mucha comida, oye, qué bien Y de música, reggae, como a qué Esa noche, baby, contigo quisiera estar Esa curva que tú tienes la quiero tocar Con el cielo, por eso veo Yo bailando el pelo, con tu pantalón caliente Yo, yo Cha-la-la-la-la-la, con mi springa llegué Cha-la-la-la-la, pero baila, baby Cha-la-la-la-la, con mi springa llegué Cha-la-la-la-la, pero, my, my Cha-la-la-la-la, con mi springa llegué Cha-la-la-la, pero baila, baby Cha-la-la-la-la, con mi springa llegué Cha-la-la-la-la, pero, my, my Eres tú, tú Solamente tú, tú La que me acelera cuando mueves el tú, tú Eres tú, tú, solamente tú, tú La que me arrebatan cuando vuelves el tucu Niña que se luzca, como baila a mí me gusta En la tibia debo que me ves siempre se busca Si quieres gozar con lo mío, dale Ponme mi perreo y te digo, toma Gózalo bellaca, la madrilla ataca Traigo una receta, que a ti te sos saca Ya no tengo la cama, ya no tengo la manga Para darte a jamás no poder vaciar tu esa Yo la veo bailar, no sé si quieres Conmigo pasear, yo me enamoré Desde que la vi, no la olvidaré Conmigo, sentí con Cha la 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 la, con mi swing ya llegué Cha la 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 la, pero baila baby Cha la 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 la, con mi swing ya llegué Cha la 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 la, pero man, man Cha la 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 la, con mi swing ya llegué Cha la 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 la, pero baila baby Cha la 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 la, con mi swing ya llegué Cha la 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 la, pero man, man Eres tú, tú, solamente tú, tú La que me acelera cuando mueves el cucu Eres tú, tú, solamente tú, tú La que me arrebata cuando mueves el cucu Eres tú, tú, solamente tú, tú La que me acelera cuando mueves el cucu Eres tú, tú, solamente tú, tú La que me arrebata cuando mueves el cucu Cha la 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 la, con mi swing ya llegué Cha la 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 la, pero baila baby Cha la 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 la, con mi swing ya llegué Chalalala, pero mai, mai Es un rey que tengo un dolor y es un rey que tengo una pena Que se muera quien le toque Conflicto, pa' que la gata se suelte Suéltame, esta noche esfera quiero amarte bien Bajo la luna llena de mostrarte que Yo soy tu galantito, mi linda, mi linda mujer Suéltame, esta noche esfera quiero amarte bien Bajo la luna llena de mostrarte que Yo soy tu galantito, mi linda, mi linda mujer Vamos, vas tú por la pinta de la coectora Tu silueta con tu curva se combina a solas Atornando el movimiento de tu cuerpo ahora Dale bien, dale duro, te llevo tu hora Conflicto en el party pa' gozarlo a todas Tu silueta con tu curva se combina a solas Atornando el movimiento de tu cuerpo ahora Dale bien, dale duro, te llevo tu hora Suéltame, esta noche esfera quiero amarte bien Bajo la luna llena de mostrarte que Yo soy tu galantito, mi linda, mi linda mujer Suéltame, esta noche esfera quiero amarte bien Bajo la luna llena de mostrarte que Yo soy tu galantito, mi linda, mi linda mujer Mami, esta noche quiero sofocarte Vamos palatito que yo quiero darte Mueve bien tu cuerpo, quiero acariciarte Sofócame, trocame chica, no teme a cobarde Dile a tu novio que no se resbale Que soy tan conflictivo que le quito el traje Te cojo, no te suelto y te compro el pasaje Y nos vamos de luna, más pico, soy gato salvaje Ándale, princesa, deslúmbrame Ándale, princesa, provócame Ándale, que yo te daré placer Ándale, mami, sofócame Ándale, princesa, deslúmbrame Ándale, princesa, provócame Ándale, que yo te daré placer Ándale, mami, sofócame Suéltate, esta noche espera Quiero amarte, ven Bajo la luna llena de mostrarte que Yo soy tu galactitud, mi linda, mi linda mujer Suéltate, esta noche espera Quiero amarte, ven Bajo la luna llena de mostrarte que Yo soy tu galactitud, mi linda, mi linda mujer Soy el del detalle, tu chica celosa Te perfumo con palabras y te regalo rosas He tenido muchas, pero tú como ninguna Eres tú la guerra que me lleva a la locura Soy el jardinero de tu corazón Cultivando esas palabras que llaman amor Deseándote esta noche con esta canción Con esta canción, baby, yeah Suéltate, esta noche espera Quiero amarte, ven Bajo la luna llena de mostrarte que Yo soy tu galactitud, mi linda, mi linda mujer Suéltate, esta noche espera Quiero amarte, ven Bajo la luna llena de mostrarte que Yo soy tu galactitud, mi linda, mi linda mujer Yo, yo, no es más para los gatas Con esta, un paso adelante Demostrando que nosotros sí sabemos Dale Hey yo, dime papá Eres la luna llena de mostrarte que Vete que te voy a dar Soy tu bambino, tú mi bambina La que mi mente calcina La que me vuelve loco cuando te citas Mi cuerpo te necesita Me tienes rebullando por las esquinas Vuelándote día a día Me estás matando lento Muriendo en vida Sufriendo en esta agonía Si tienes envuelto como perro muerto Mi corazón palpita cada vez que te lo ofrezco Mami, ¿qué vas a hacer si te brindo mi querer? Es que tu cuerpo me suza y no me puedo condener Deja que el tipo vos te azote Vámonos garete chulo y no te preocupes Que soy el tipo que remete No me dejes plástico, contigo soy romántico ¿Cuál es el caso? A yo es el que maneja bien el ápico Tú y yo Sólo apretame en una habitación Que rico papi Cuenta que salga el sol Apriétame Tienes la piel y el lobo feroz Cuenta que me voy a dar Tú y yo Sólo apretame en una habitación Cuenta que salga el sol Cuenta que salga el sol Cuenta que me voy a dar Anda mami, ven y vámonos pa'l monte Sácame de la cabeza y te mal fronte Villadera de la fina y yo en mi coche Sólo quiero estar contigo una noche En la arena sola pa' que te lo goce Comiendo y bebiendo en restaurant de toque Tu genio seré solo pa' que frote La lámpara pa' que salga el manganzote Mami, preparado estoy pa' darte lo que quiera Dime si lo está Para quemarnos tu hoguera Respóndeme, nena, si necesitas tu problema Hasta ahora ninguno Lo que quiero es candela Vamos, no hay clarete Sin mucha prisa Mami, guarida Ay papi En el cuarto linda te doy fuerte Como te gusta No te arrepientes Ay papi Entonces vamos a una clarete Sin mucha prisa Mami, guarida Ay papi En el cuarto linda te doy fuerte Como te gusta No te arrepientes Ay papi Sofócame Solo pa' que tengo una habitación Que rico papi Tienes la llave de lobo Feroz Vente que me voy a Ay Dale más cantazos Dale más balazos Ale No nos paran No nos paran ¿Sabe cómo es esto? Santiago Vamos ya Loca Loca Porque bailando Te haces notar Quisiera convertirme en tu fiel amante Hacerte mía Aunque sea un instante Oye ven loca Me pones maniático Porque tú me sopojas Vente pa' mi cuarto Ven quitándote la ropa Entrá pa' de Avanza conmé Nunca para tu leo Ven trágate mi flow Si me escuchas el rollo Tú te moverás slow Tú vas a bailar Cuando te monte mi show Ven óyelo Say me hello Oh hello Siéntelo Como se te eriza Todo el cuerpo Siente como el ritmo Se te mete adentro Fégate a la disco Y bailarás Te exitarás Voy a regalarte Un ramo de mi amor Para venir y darte Toda mi pasión Y sé que te hace falta Toda mi atención Y no me pidas nena Que no te la dejo Hoy, hoy, hoy Tranquila Vamos a la barra Por un par de tequilas Tengo pa' presentar Mi talento en la tarima Si buscas orden Vete enseguida No voy a caer En tus engaños Y mentiras Camina Presumida Yo sé para ti Esta princesa melodía Para ti Para ti Ay, escúchame Tengo compasión Cuando se trata De alegrar el alma Soy tu servidor Y no me importa Que pierdas la calma Solo quiero verte bailar Y no hay pero mala Y no hay pero mala Y no me pidas Que te dé De alcanzar Voy a regalarte Un ramo de mi amor Para venir y darte Toda mi pasión Para venir y darte Toda mi pasión De ganas a cualquiera De ganas a cualquiera Moviendo las caderas De ganas a cualquiera Y no hay pero mala Y no hay pero mala Y no me pidas Que te dé De alcanzar Voy a regalarte Un ramo de mi amor Para venir y darte Toda mi pasión 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 Madrilea va pa'lante, y con valor va a cumplir su misión. Y con la música variante, como bala va directo a tu corazón. Donde pongo el ojo pongo la bala, soy como la soga que tira y jala. Si tú eres herrera, si tú eres mala, te haré palomito hasta de tus alas. Acuérdate que fui el primero, que te quemó con fuego, que inició el disparo. Acuérdate que yo te espero, nunca me desespero, por eso me preparo. Para dispararte donde te gusta a ti, la guadilla salva tu casa mami. Música agresiva te doy follow me, así que pégate a mi. Y si tienes novio que vaya echando, que caballes solo que yo tengo en mando. Sabes que soy tu rapero, el que te pone happy, dale abre la libretta que yo pongo el lápiz. Como siempre dime, de cariño papi, que eso me gusta mujer. La guadilla va pa'lante, y con valor va a cumplir su misión. Con la música variante, como bala va directo a tu corazón. La guadilla va pa'lante, y con valor va a cumplir su misión. Con la música variante, como bala va directo a tu corazón. Recuerdo cuando te metí, ponerte con otras mujeres. Al final cuéntame ti, que si tu amor este bandido se muere. Óyeme, escúchame, con teléfono de noche, llámame. Óyeme, escúchame, con teléfono de noche, llámame. Hola, hola, ley, 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 este bandido se muere. Hola, hola, ley, 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 si no tiene lo que quiere. Hola, hola, ley, 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 este bandido se muere. Hola, hola, ley, 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 si no tiene lo que quiere. Quiereme, 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 que yo te quiero. Eres la motica de este potro cerrero. Eres la prisión perpetua de este bandolero. Eres mi castigo severo. Hey yo. Hola, hola, ley, 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 este bandido se muere. Hola, hola, ley, 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 si no tiene lo que quiere. Hola, hola, ley, 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 este bandido se muere. Hola, hola, ley, 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 si no tiene lo que quiere. La guadilla va pa'lante. Con valor pa' tu quince un millón. Con la música maleante. Con gobala va directo a tu corazón. La guadilla va pa'lante. Con valor pa' tu quince un millón. Con la música maleante. Con gobala va directo a tu corazón. Esto tiene una misión, ¿oíste? Representar Santiago City. La guana, aguántalo. Que lo que va a caer, va a caer. Quiero hacer el amor contigo. Bombas y Peter Brennan. Calladores de la lirica. Quiero hacer el amor contigo. Bajar y poco a poco más me ha estado contigo. Quiero ser tu enemigo, mujer. Me va, me tu antigo, mire. Quiero hacer el amor contigo. Bajar y poco a poco más me ha estado contigo. Quiero ser tu enemigo, mujer. Évame tu bandido. Quiero ser, mami, tu bandido. Que en las noches de frío brinda y te aplico. Quiero ser el dueño de tu nido. El que te excita cuando te toca el unico. Deseo estar contigo. Le pude a Dios si el tiempo será testigo. Te deseo en mis brazos. Sabes que con miradas te como a pedazo. Y tú no me haces caso. Mi te Brennan te prepara el lazo. Mami, pa' estar este duro con el latigazo. Quiero hacerlo, pero paso a paso. Quiero hacer el amor contigo. Bajar y poco a poco más me ha estado contigo. Quiero ser tu enemigo, mujer. Évame tu bandido. Quiero hacer el amor contigo. Bajar y poco a poco más me ha estado contigo. Quiero ser tu enemigo, mujer. Évame tu bandido. Tienes un enfermo como su medicina. Pero si no, mejora también su guillotina. Que le arranca la vida. Que juegue con él a su manera preferida. Sabes que si comenzáramos otra vez. Yo te trataría como se debe una mujer. Agregando maltrato y sexo en la lista. Cuéntame, no, que todas son masoquistas. Quiero hacer el amor contigo. Bajar y poco a poco más me ha estado contigo. Quiero ser tu enemigo, mujer. Évame tu bandido, nene. Quiero hacer el amor contigo. Bajar y poco a poco más me ha estado contigo. Quiero ser tu enemigo, mujer. Évame tu bandido. Hazme tu esclavo. Hagamos el amor. Vámonos hasta abajo. Que se forme el relajo. Quiero darte duro. Como el martillo al clavo. Enterrar y hasta el clavo, mami. Sabes que con mirada no estamos matando. No somos los niños y no estamos aguantando. El tiempo me pregunta y me dice que hasta cuándo. Si tu único que quiero es morirme amando. Nena. Quiero hacer el amor contigo. Bajar y poco a poco más me ha estado contigo. Quiero ser tu enemigo, mujer. Évame tu bandido. Quiero hacer el amor contigo. Bajar y poco a poco más me ha estado contigo. Quiero ser tu enemigo, mujer. Évame tu bandido. Quiero hacer el amor contigo. Bajar y poco a poco más me ha estado contigo. Quiero ser tu enemigo, mujer. Évame tu bandido. Hey, 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 bombas límites, Brennan Tratadores de la liga, calladores de la liga Siendo la producción, el médico adiós Hey, I wish you'd like it today Ven, a mi habitación Ven, de esa noche quiero hacerte el amor Te deseo de la inocente a este amor Ven, que seas mía en mi habitación Si te pides más, si no me voy hasta el final Vas a sentir ganas, ganas de amar Ven, de esa noche quiero hacerte el amor Te deseo de la inocente a este amor Ven, que seas mía en mi habitación Esta noche yo te quiero en mi cama Pa' que veas como tienes a tu negro, nena No sufriré más, si conmigo estás No me voy a dar mucha sensibilidad, tú va a ver que tú verás Como deseo yo tu cuerpo, me moriré si no lo intento Dame una oportunidad, no te arrepentirás Y te mojarás cuando empieces a llorar Porque sé que nunca has experimentado Todo el placer que te siente a mi lado Aunque me contaron de que eres fuego ardiente Tan caliente, quien te prueba se reprende Pero no sabes con quién estás tratando El moreno que paciente demasiado Por tanto, soy donde tú andabas buscando No te calientes, solo estamos cobrados Y me gustas, porque la muerte en tu cara brilla Sé que caerás, porque te oye muela Chica, no te me hagas la difícil Si a mí te cuentas, tú sabes Me gusta tu cuerpo sexy Ven, esta noche quiero hacerte el amor Te deseo, dale, no sientas temor Ven que serás mía en mi habitación Ven, esta noche quiero hacerte el amor Te deseo, dale, no sientas temor Ven que serás mía en mi habitación No te imaginas como sueño con ese día En que pueda practicar toda mi fantasía A ti me acercaría, pa' hacértelo en las mías No te ordenaría, de sedura lo cumpliría No te quedarías de duda completamente Con la ropa interior a mí me enloqueces Y pasarás mi prueba, la de la pasadera Deseando que te quites lo que a usted Queda ya, empieza la función Decídete mi amor, oye como se aceleró el ritmo de mi corazón Estoy casi enamorado, me tengo traumatizado Ya no sé ni lo que hago, si estás a mi lado Me pones mal No hambre en mi vida Yo sé que tú no eres ninguna santa Te levanto tus emociones, te paras de lata Sé que eres santa, perdónate a que eres mujer Y si te quita, muestra, me lo que sabes hacer Mami, vente conmigo Déjate llevar que yo me cago de rato Con las chalas que te tengo yo Disculpo si de algún modo soy yo cero Es que a la hora de amar, no hay plaza a buscar Solo te presentes sentimientos en la intimidad De la oscuridad, no más Échate pa' acá, nena, que te voy a enseñar lo que estamos de verdad, nena Ven, que esta noche quiero hacerte el amor Te deseo, dale, no tengas temor Ven, que serás mía En mi habitación Ven, que esta noche quiero hacerte el amor Te deseo, dale, no tengas temor Ven, que serás mía En mi habitación De Cuba, MC Yello Y Cogitón Marcando la diferencia Recuérdame siempre Y dice que Échale el limón a la caldosa No te me escondas mamacita Que tú y yo vamos a hacer cosas Aquí está tu caballo Quiero ver cómo lo montas No te me hagas la santa Que tú eres tremenda loca Échale el limón a la caldosa No te me escondas mamacita Que tú y yo vamos a hacer cosas Aquí está tu caballo Quiero ver cómo lo montas No te me hagas la santa Que tú eres tremenda loca Chica caliente En el fuego del verano Tengas afuera Y todas levanten la mano Que traigo ahora La sabrosura de Cuba Y piénse mami Que ya comenzó la locura Este negro llegó Fue mando cosas Traigo yo el limón A la caldosa Cógeme el cucharón Mételo en tu olla Y verás qué sabores Quiero ver cómo lo goza Quítate la ropa y no lo pienses Más dulce de mamacita Que te voy a dar Quítate la ropa y no lo pienses Más dulce de mamacita Que te voy a dar Quítate la ropa y no lo pienses Más dulce de mamacita Que le estoy dando uso a mi garganta Yo estoy obedeciéndolo Que el corazón me manda Tu mano ya viene A poncerla dura Mis trabajos son ustedes Ustedes mami chula Y la que más presuma De sus movimientos Que se entrepen con mi alza Con este moreno Y vamos a ver qué pasa Como es la cosa Si es verdad lo que ella dice Pues es una mentirosa Venga cuéntase loca Y si no cuéntas más Quítense la ropa Que soy lo único Que sobre en este cuento Te quemó la pena atrás Vivamos el momento Todo está caliente Todo está perfecto Venimos echando humo Muévete mamita Reggaeton con tu consumo Todo está caliente Todo está perfecto Muévete mamita Reggaeton con tu consumo Échale limón a la caldosa No te me contas mamacita Que tú y yo vamos a hacer cosas Aquí está tu caballo Quiero ver cómo lo montas No te me hagas la santa Que tú eres tremenda loca Échale limón a la caldosa No te me contas mamacita Que tú y yo vamos a hacer cosas Aquí está tu caballo Quiero ver cómo lo montas No te me hagas a la santa, que tú eres tremenda loca, échale el limón a la caldosa. No te me hagas a que tú vas a hacer cosas. Aquí está tu caballo, quiero ver como lo montas. No te me hagas a la santa, que tú eres tremenda loca. Échale el limón a la caldosa. No te me hagas a mamacita, que tú no vas a hacer cosas. Aquí está tu caballo, quiero ver cómo lo montas. No te me hagas a la santa, que tú eres tremenda loca. Es yo... Es MCA yo, con su batallón de gente. Ale cosa. ¿Qué hojas traen a tutte esas mujeres para cá? Michael Dime que es ojidón, el mundo conectado con mi talla Llegaron un nuevo golpe en cero Recuerda que leyenda te hicieron Y con la luna llena voy pa' buchar Y cuando chocamos el disco te vamos a entrar Llegaron un nuevo golpe en cero Recuerda que leyenda te hicieron Y con la luna llena voy pa' buchar Vení pa' que ganas te la van a dar Prepárate, que se soltaron tus fieras Hoy hoy viene el crisis de luna llena Estamos preparados pa' dar candela Así que no te tardes mi linda nena Sé que todos los lobos te gustan Y no los negarás porque en la cama chiquita Los das a desmorgar a cada rato Me dices Logo dame más Y a cada rato me dices Logo dame más Y yo sin compasión se la doy todita Y tú te quedas loca pero bonita Delante de tu abuela eres señorita Delante de este lobo eres mujercita Llegaron un nuevo golpe en cero Recuerda que leyenda te hicieron Y con la luna llena voy pa' buchar Esta noche vamos el disco te vamos a entrar Llegaron un nuevo golpe en cero Recuerda que leyenda te hicieron Y con la luna llena voy pa' buchar Y de arriba mi lena te la van a dar Con el paqueto mi caperucita Que la noche esta fría pero bonita Y por la matucada se hacen cosita Así que no te tardes de una abuelita Sabes que tu abuela se pone fatal Cuando no ves junto no empiezo a mirar Hablándote bien claro se para malear Si pienso me molesta y la voy a matar No te preocupes papi que ya me ocupé Y dentro de un momento yo tuya seré Y me podrás morder, me podrás tener Acariciar mi cuerpo para luego comer Será muy sabroso como te acaricio Como paso mi rechazo salvaje por tu vicio Tu lobo de celo tu sabes que ese soy yo Es de pura leyenda que te da más flow Te da tu voz de celo Después de aquel leyenda te hicieron Y con la luna llena voy pa' buchar Estas noches como el disco te vamos a entrar Te da tu voz de celo Después de aquel leyenda te hicieron Y con la luna llena voy pa' buchar De arriba mi luna antes la van a dar Ya es la hora de la transformación Porque la luna ocupa su posición La luna se hace fría y quiero calor Que ven y no tardes lobo Y ya voy pa' ribetir mi loba Ven y no tardes que estoy en coma Y ya voy pa' ribetir mi loba Dale mi lobo que ahora estoy sola Y ya voy pa' ribetir mi loba Me'llsa's en la tarima que esta de moda Toma loba Dame todo lobo Toma co' 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 loba Dame todo lobo Ajá La leyenda Agresivos como quieras No me pidas lo que yo no quiero darte, no, no No me obligas, no quiero mirarte, yo sé que tienes pa' recuperarte Pero no te vuelvas loco que no soy tu pastel Síguete creyendo que eres un baluarte, tú no tienes agallas ni para alejarte Enferma del armi no puedes curarte Te ponen así porque yo no he querido amarte, amarte, tú te crees en esto Presto, mi tiempo yo creo que no te molesto, cante duro Y luego háblame con apuro pa' para que tú juegas como se te pone loco No me pidas lo que yo no quiero darte, no, no, no No me digas, no quiero mirarte, yo sé que tienes pa' recuperarte Pero no te vuelvas loco que no soy tu pastel Escudo lo que traigo para tus palabras No pidas cruzar fronteras siempre en acertar la valla Vaya sola, o mejor dicho sola vaya Tanto que me lloras cuando no te cojo la papá No me pidas lo que yo no quiero darte, no, no No me digas, no quiero mirarte, yo sé que tienes pa' recuperarte Pero no te vuelvas loco que no soy tu pastel Tú me das pena, nena Pero para desgracia tuya siempre he sido tu condena Tú me das pena, nena Te despides por este cuerpo porque te la tiro buena Tú me das pena, nena No me dichabes tanto si por mí te metes que en candena Tú me das pena, nena Y no voy a aflojar hasta que yo no me sienta rellena Que no te provoques, dices Sin embargo debo soportar que tú me pices Juega con los infelices Pero no te atrevas a tocarme donde tengo cicatrices Ay, que no me provoques, digo Porque tú no conoces las intenciones nuevas que van conmigo Yo juego pero no maldigo Y tú eres el único infeliz que no me llegas ni al ombligo No me pidas lo que yo no quiero darte, no, no Y que yo no quiero mirarte, yo sé que tienes pa' recuperarte Pero no te vuelvas loco que no soy tu paz Ya no te quiero, prefiero vivir con una perra antes de estar contigo Yo me muero Ay, te pones tan majadero que yo le pongo el cuño y me voy corriendo con un arriero Tú me das pena, nena No me dichabes tanto si por mí te metes que en candena Tú me das pena, nena Te desvives por este cuerpo porque te la tiro buena Vaya siempre tengo el mismo pedacitico, pico Ay, háblame bajito, chico Eres el menorcito Que no piensas ni un poquito Síguete creyendo que eres un baluarte Tú no tienes agallas ni para alejarte Enferma del alma y no puedes curarte Te pones así porque yo no he querido amarte Ay, no me pidas lo que yo no quiero darte No quiero mirarte, yo sé que tienes pa' recuperarte Pero no te vuelvas loco que no soy tu pastel Estas son cosas que pasan en el vecindario Que esta vida como no es un rey Se vuelve un guagunco Tú me das pena, nena Pero para desgracia tuya siempre has sido tu condena No me pidas lo que no te voy a dar Porque yo me siento re buena A ver hijo y mira como de la lena Porque no te voy a amar Tú me das pena, nena Y no voy a probar hasta que yo no me siento rellena De Cuba, con sabor, Arcana y Michael Ale, Santiago City, Los Perros Oye negra, hay que matarte pa' la finca Finca cojía, mamá La cojía tiene un secreto guardao' Porque lo descubre pues se queda embarcao' Ella se aprovecha del que es alcoholizao' Pa' dejarlo enredao' Un día fue a mi casa con el moño arreglao' Diciendo toma papi, te regalo el mantecao' Pero como a mi me tenían informao' Tuve que decirle soy tremendo desconfiao' ¿A quién? ¿Y quién será? Abo yo a él de contamina y se va Abo yo a él de contamina y se va No te haga la santa, tampoco la linda Y si no te gusta entonces vete pa' la cruz No te haga la santa, tampoco la linda Y si no te gusta entonces vete pa' la cruz ¡Vente, treinta, cuatro cuarenta, sube la fiebre llena quinienta! La cuja te pincha, tú te lamentas Buena lombita el borde, si no te revientas Ah, eh, ¿y quién será? Vamos yo a él, te contamina y se va Ah, eh, ¿y quién será? Vamos yo a él, te contamina y se va Ella está diciendo que se había cojao Vino un italiano, el pobre estaba engañao La llevó al hotel después que había gozao Quedó traumatizado Le dio la nariz Ella le hizo un vento Le dio la nariz Como lo lamento Ah, eh, ¿y quién será? Vamos yo a él, te contamina y se va Ah, eh, ¿y quién será? Vamos yo a él, te contamina y se va No te hagas la santa Tampoco la linda Y si no te gusta Entonces vete pa' la No te hagas la santa Tampoco la linda Y si no te gusta Entonces vete pa' la Ya fue a mi casa Con el moño arreglao Diciendo toma papi Y te regalo el mantelgao Pero como yo No quiero estar ingresao Tuve que decirle I'm sorry Tuve que decirle ya Vete, treinta, cuatro, cuarenta Duele la llaga Tu rescamienta No te le hace el que no sabe a menta El que no hay chico Te voy a subir la cuenta Ah, eh, ¿y quién será? Vamos yo a él, te contamina y se va Ah, eh, ¿y quién será? Vamos yo a él, te contamina y se va No te hagas la santa Tampoco la linda Y si no te gusta Entonces vete pa' la No te hagas la santa Tampoco la linda Y si no te gusta Entonces vete pa' la Oye, Pocoye Ponte en órbita Que la cuadrilla te está velando La manda te pa' la finca Pocoye Cuidado con la negra Negrito, Pocoye Que le está velando Pocoye Oye a la cuadrilla Negrito, Pocoye Que te está alertando Pocoye Mami Negrita, Pocoye Usted se va pa' la finca Pocoye Yo te lo digo, mía Negrita, Pocoye Prepárate